¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy estamos en mi comedor, así es. Y hoy vamos a convertir este comedor en un centro comercial especialmente para bebés, Reborns. Y lo que vamos a hacer, esta mesa la voy a mover para acá. Y es que aquí van a estar los bebés de exhibición porque también vamos a tener bebés a la venta, claro que sí. En esta área por aquí va a ser puesta la ropa que va a estar en venta. En esta área aquí voy a vender biberones, por allá voy a poner unos car seats. Perfecto, ya vaciamos aquí, aquí también, aquí también, aquí también. Ahora sí vamos a surtir este centro comercial de bebés Reborns. Miren lo que pasa, no me lo puedo arrancar, me da arte. Vamos a ir a surtir de biberones ahorita. Y aquí están los biberones, la mercancía que vamos a llevar para abajo. Les voy a contar, aquí hay biberones caros, por ejemplo, este es uno de los biberones caros. Ese irá acá en las vitrinas. Y están estos baratos que estos pues ya irán como que aquí, encimita, ¿saben? Porque es que obviamente la vitrina siempre va lo más carro. Esto es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a poner los biberones exclusivos para nuestros clientes. Este va a ser el área de la venta de biberones. Este va a ser aquí, solo tenemos uno, dos, tres, Nubi. ¡Qué exclusividad! Luego tenemos este, ¿vieron? Que es como de silicón y este lo vamos a poner acá, es muy exclusivo. Y esta parte quedó. De este lado irán los biberones como que caros, grandes. Para este, miren, tenemos este otro, que este es de silicona también y... Sí, mi perrito me arruinó. Miren, por acá está. Es exclusivo también. Tenemos este otro. Bueno, lo vamos a poner ahí. Bueno, puse este canastito aquí para poner los biberones baratos aquí porque es que quería que se viera así como bonito. Ignoren acá, aquí tengo todo lo de mi comedor. Y ahí va, pero como que muy vacío, ¿saben? Como que no me gusta. Vamos a poner unas diademitas de venta por aquí en el mostrador este. Muy bien, aquí tenemos las diademas que vamos a poner a la venta. Y las voy a poner en venta en este joyero que es bastante pequeñito, pero nos va a funcionar para algo. Bueno, para las diademas también... Perdón, voy a agarrar... ¿Por qué está pegado? Ay, esta cosita de mis perros. Y es como que la voy a poner aquí. Aquí. Y voy a poner como las diademas en fila, ¿saben? Tenemos estos duecitos. Estos dulcitos van a estar donde la gente paga, pues para que agarren uno y ustedes saben. Así que voy a poner uno de cada lado. Así es como que... Sienen como que en las tiendas tienen sus dulcitos. Muy bien. Así que aquí vamos a poner esto abiertito. Y vamos a poner, digamos, que las diademas más hermosas, que pues no siento que quepan muchas aquí. Acá, por ejemplo, esta es muy bonita. Esta la pondríamos por acá. Igual tenemos esta otra que es similar, que también pondremos ahí. Y sí, me arranqué la uña porque me estaba molestando muchísimo. Miren, estos diademas ya son más simplecitos, así que estas irán por aquí. Ok, entonces, así quedó esta parte. Me dan ganas de poner como un rotulito por aquí. Como que se vende biberones y se vende diademas. Porque es un centro comercial, entonces esta persona aquí vende eso, se podría decir. Allá la otra persona va a vender otra cosa y acá se cobra o también pueden tener cosas de venta. Prácticamente es como una tienda, pero no sé, quise llamar el centro comercial. Y boom, famoso rótulo, biberones y diademas en venta, punto. ¿Cómo lo ven? Espectacular. Ahora creo que vamos con la ropa. Por eso estoy un poquito nerviosa porque no sé cómo que voy a poner aquí, ¿saben? Yo no sé si poner esto, pero ¿dónde voy a cobrar? Vamos a elegir las serchas porque vamos a colgar ropa que no está en serchas todavía. ¡Ayuda! Ropa en venta, lleve su ropa. Que es un centro comercial en un mercado. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos esto. Está muy bonito. Ok, miren la ropa que va a estar a la venta. Este vestidito. Este cosito. Este otro está guindado como que ahí. Ahí porque es lo exclusivo, ¿saben? Como lo de la vitrina. Y tenemos este otro. Y estas serchas son extras para poner ropita extra, obviamente. Que todavía tengo que buscar, solo me traje esto para ponerlos ahí. Y llévele ropa. Buen precio. Este es de hermoso para su niña. Pase adelante. Pase, señor. Pase. Vea, ya solo me ríe. Ya me suelió. Ahí está, miren. Bonita ropa. Perfecto. Aquí está la venta de ropa. Nada muy loco. Ya entró la noche, sí. No tengo muebles para poner. Y sí, miren, ya decoramos de Navidad. Y bueno, aquí vamos a poner los bebés reborn. Y estas van a ser sus camitas. Esto lo he visto yo como en shows. Los ponen como que así, en camitas así, claro. Entonces va a ver como que uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Muy bien, y aquí estarán nuestros bebés reborns de venta. La tiendita de bebés reborns y de perros. Este es mi bebé. Bueno, vamos a ver los bebés que van a estar en venta. Vamos a llevarnos unos cuantos. Ok, ya vamos dentro. Miren, ahí están los bebés que están a la venta. Hay caros y hay baratos. De estos de los baratos solo tengo dos a la venta. Y miren, así se ven. Por acá tengo pensado poner unos car seats. Este es más económico. Económico. Y este por aquí será el caro. Más caro, claramente, porque tenemos de varios precios. Ahí está. Y ahí está. Ok, perfecto. Y ahora solo falta la caja registradora. Que yo creo que voy a poner la computadora así. Viste como que tienen computadoras ahí. Y voy a poner la caja registradora acá. Perfecto. Y aquí será la caja registradora con el dinero. Y aquí será como que si quieren ordenar algo en línea o algo así, ¿saben? Y así se ve. Bienvenidos. Vamos a hacer la inauguración ahorita. Gran opening de mi centro comercial. Vamos a que hay una gran tira, ¿verdad? Y vamos a... Aquí, humildemente, esperando que me venga mi primer cliente. Un besito. Qué bueno el caesco, ¿eh? Ya hasta me senté y nadie me viene. Les voy a contar algo mientras yo estoy aquí. Esperando. Si se acuerdan de la señora que nos compró en la otra tienda. La señora de los TikToks. Cuando hicimos la... La cosa de... De los Slimes. Está por aquí. Otra vez le gusta mucho hacer TikToks. Yo la conozco como por influencer. ¡Señora influencer! ¡Debe su autógrafo, por favor! Atrás no se lo pedí. No sabía que usted era famosa. ¡Pase adelante! ¡Lleve! ¡Lleve! ¡Ay, yo creo que yo voy a quebrar la casa, oigan! ¡Se cayó esto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pase adelante! ¡Adelante! ¡Ya estamos! Este es nuestro nuevo centro comercial, doña influencer. Señor, que cuénteme, ¿qué está grabando en TikTok? No estoy grabando. Mire, señor, tenemos diferentes tiendas en este centro comercial. ¿Diéndas qué? Tiendas. Ok. Son diferentes tiendas. No, es una tienda, ok. Oh, es una de ropa y otra de... Ajá. No, no, espérese, le voy a explicar. Ok. Esta por aquí es tienda de ropa. Tenemos ropa de varón, como puede ver. Tenemos de hembra. Esta es otra tienda aparte. Aquí tenemos diademas, tenemos biberones. Me imagino que como usted es influencer, has estado buscando la exclusividad, ¿verdad? Sí, entonces aquí tenemos biberones exclusivos caros. ¿De qué se está riendo? ¿Influencer de qué? Yo no sé, usted se influencia. ¿Sí, claro? También lo voy a decir, si me interesa, tenemos bebés a la venta y portabebés. Tenemos económicos y caros. ¿Qué precio tienen los bebés? Hay todo precio. Estos son más caros. Estos por acá son más baratos. ¿No iba a ver la ropa? Primero, primero tengo que ver los bebés para poder comprar ropa. Ah, sí o no. Esta bebé, ¿qué precio tiene? Esta tiene un precio de $400 dólares. Son bebés de colección, así que son bastante caritas. Pero es hermosa. ¿Y así como esta? Esa es un kit en especial, es muy especial. Esa tiene el precio de $700 dólares. Uy, más cara. Sí. ¿Y ese baroncito? Ese baroncito tiene el precio de $500 dólares. Este es otro barón, ¿verdad? Sí, ese es otro barón. Voy a ver esta. Bueno, eh... ¿No lo es el mismo? No, señora. Este no es el mercado. Usted como influencer no debería estar pidiendo rebajas. Usted gana millones. Perfecto. Mi alegría que vaya a adoptar. Ella tiene su nombre. Se llama Agisen Celeste. Ella viene con esta sabanita. Y así es como yo se la voy a dar. ¿En vuelta la quiere para usted? Claro. Bueno, aquí se la voy a dejar. Bueno, me la voy a llevar para la caja registradora. Para que usted ande sus manos libres. ¿Quieres un dulcito? Ay, muchas gracias. Así estoy bien. ¿Segura? Claro, segura. Bueno, ¿va a haber algo más o quiere que ya le cobró? Voy a ver los vestidos. Ok. Perfecto, señora. ¿Me le gusta alguno? Ah, va a comprar para su muñeca que compré ahorita, ¿va? Sí, ¿de cuántos meses usa? Ah, ella usa de 3 a 6. Déjeme ver si tengo algo por aquí. Sí, esto le podría funcionar. Y este vestido sí le quedaría grande. Yo creo que de ese tamaño solo tengo poquitas cosas. Este me gusta. Este me gusta. Ok, entonces se lleva este. ¿Qué precio tiene? Este tiene el precio de 10 dólares. Trae su pantaloncito, si no había visto. Sí, sí. Sí, sí. Lo que quede. Oye, que está lindo. También este para qué? Ah, sí. Ese creo que sí. Ese es 0 a 3. ¿Y le queda? Sí, ese tiene el precio de 13 dólares. Ah, pero como ustedes influencian, no importa. ¿Y sigues como de intuente? Pues sí. ¿O todavía no has progresado? ¿Para qué se están los TikToks? No, no progreso. ¿Me van a quedar hasta tus TikToks? ¿Por qué me gusta nada más? ¿Para pasar el tiempo? Eh. O sea, ¿quién está perdiéndolo? ¿Perdiendolo o no? Claro que sí. Oye, ¿y usted qué? No sé. Señor, no sé si por qué viene a comprar, viene a perderlo conmigo. ¿Qué periódico? No sé ni por qué le vendo. Usted es la pleitista. Bueno, señor, le voy a poner esto en la caja registrada. Me lo voy a traer para chequear para... Ah, sí, sí. ¿Aquí tiene la diademita? Sí, claro, sí. ¿O bajitas? Eh, estas son baratas. Estas son como que las más comunes. Y estas son como raritas. Como pueden ver, tiene mi seño más bonito. Estas tienen el precio de 2x5 y estas 5k. Oye, pero estos son muy ganchos. No, y ella no tiene pelo. O sea, tiene pelo pintado, señor. No, no tiene pelo para poner el canchicho. Esta sí me gusta con esta. Señora, así como usted, como un influencer. ¿Eh? ¿Va a ver esta? Miren. No, ¿qué pasa? Que no tiene pelo la niña que agarré. ¿No tiene una diadema blanca, señor? Eh, fíjese que si tengo, voy a ir atrás a chequearla, ¿ok? ¿Me gusta, señora? Ojalá, sí. Ah, pero es influencer, tiene dinero. Bueno, aquí le traje su diadema. ¿Esta qué precio tiene también? Cinco. ¿Esta es lleno, Laura? No sé si lo viste. A ver si tiene. Sí, está bonita. Deme eso. Oh, biberón quería. ¿Biberones, voy a ver, ¿puedo abrir por acá? Sí, 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 sí. Ay, se trajo a su mascota. Sí, miren mi perrito. Es un perrito muy bonito. ¿Él es famoso también? Él es celoso, no famoso. ¿Qué precio tiene esta? Esta tiene el precio de cinco, no, de seis dólares. Nunca me voy a llevar esta y me podría buscar una para que le vaya al trajecito el otro, por favor. Ah, sí, ah, sí. ¿Qué es esta? Mira, está perfecta. Esa sí, pero mire que también hay un azul por ahí abajo. ¿Por dónde? Mire, se la voy a mostrar. Aquí, miren, también tenemos esta. No, pero me gusta más la otra. Ah, sí, va, como que le luce más así. Sí, es solo blanco, todo. Ok. ¿Y esa qué precio tiene? ¿Cuál? Esta, esta es una vez económica, esta tiene precios de tres dólares. Es muy bonita, parece cara, pero no. Oh, ¿qué marca es? Es Playtex. Oh, está bonita. ¿Esta sabe a ver también? ¿Solamente? Sí, solamente. Mire, tenemos este portabebé. Este portabebé, siento yo que fue exclusivo, creado para las muñecas como ella. Ella es una muñeca realista. Esta se llama Reborns. Entonces, estas como que, como no son Reborns de verdad, siento que va súper bien. Para su muñeca le recomendaría a aquel, pero igual creo que podría ponerse su muñeca. Que sale ya bien. Me gusta más este por el color rosadito y todo, porque aquel le siento que es más como para varón. Ok, ¿quiere ver si se cabe a la muñeca? ¿Sí, por favor? 30 dólares. Vamos a ver si su muñeca cabe aquí. Bueno, vamos a ver, Sonia, si cabe acá. Sonia, fíjese que mire cómo puede ver, cabe, pero ya casi como que se cabe, pero cabe a la perfección. Si era un poco pequeña, porque, ay, Magis, uy, esto me lo debía de dar más barato. No, mire, no traba, no, que está de un... Ay, bueno, va... A ver si agarro, imagínese que, póngase a pensar, ¿verdad? Mire lo que me está vendiendo, ¿verdad? Póngase a pensar, si yo agarro a la bebé, la pongo así, ¿verdad? Miren, de una vez, ¿a dónde va a dar? Bueno, por eso... ¿Qué es la mercadería, vente? Por eso es barato, le estoy diciendo que tengo del bueno ahí. Barato, mire, la pobre bebé al piso va a dar, ¿ve? Bueno, si quiere ya es el gran. Ya es el grande. Ay, pero ¿por qué agarra su muñeca así, señor? El grande cuesta 120 dólares. ¿Tancado? Sí. Ay, no, señora, creo que esta bien, eso sí se está pasando. Se lo puede llevar si quiere. Ay, sucio, tiene usted los ojos, por eso lo ve así. Sucio, no mire hasta pegamento, ¿qué trae ahí? Son detalles exóticos. No sé dónde le mira lo exótico. ¿A usted, a los influencers, les gustó mucho lo exótico? Señor, yo... ¿Quién fue? ¿Qué? Yo estoy llorando, venga, venga, venga. Por favor, ante mi Dios. Regálame una foto y yo estoy hasta llorando. Eso. Estoy llorando. ¿Qué te lloraste? ¿Es en serio? Yo estoy llorando porque era la señora que era una persona. ¿Te lloras? ¿Se sienta bien? ¿Te lloras? No llores, pues. Un abrazo, un abrazo. Ay, yo soy su padre. Pero no llores. Yo soy su padre. Yo soy su padre. Ay, disculpa, es la emoción. Es la emoción de conocerla. O de reírse. Es de conocerla. Regálame una foto. ¡No, la conocí, señora! Yo amo sus videos. ¿Qué videos? Yo no hago videos. Creo que usted le está confundiendo. Fíjate. Ay, no. Ay, no, la señora me hizo llorar. Yo no la conocía, chicos. Yo no la conocía. Y estoy muy feliz de conocerla, señora, porque yo siempre lo voy a hacer. ¿Y que usted empezó a llorar? No, pero ya quiere que le cobre. ¿Se va a llevar el portabebé? No, 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 no lo voy a llevar. Sí, no lo voy a llevar. Ok, entonces le voy a cobrar estas dos cosas. Por aquí. Ok. Entonces le vamos a cobrar esto. Se va a llevar esto todo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿se va a llevar? ¿Desea ordenar algo en línea? ¿Le puedo ordenar aquí? A ver. No, 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 no. como esto como las bolsas están escasas y hay que reciclar porque la gente es muy cochina vamos a envolvérsela sería no le pasé la muñeca tiene sello de tu serían me dijo 500 dólares ¿cuánto? ¿por qué me va a dar tan caro eso? los taxes, los impuestos cobran mucho de impuestos ahí no la puse señora bueno ok, gracias ¿aquí tiene un besito? no, no, no no, no, no usted que me endulce la vida muchas gracias y ya, no, no, no gracias bye bye Adiós.